Un escondite con suscriptores Con vosotros Vamos a divertirnos Entretenernos Y que gane el Tito Arta Eso no va a pasar Primera ronda Busca a Mago Mago tiene 5 minutos para buscar Y nosotros 5 minutos para esconderse Vale, vale, como ha dicho el Tito Arta Tienen ellos la cantidad de 5 minutos para esconderse Y luego yo tendré 10 para buscar y encontrarlos a todos Vale, chicos, literalmente no tengo ni maldita idea de donde esconderme Todo es gigante en esta casa Y chicos, repito, en el desván no se puede esconder En plan, en el jardín no se puede, chicos Es muy importante que absolutamente todo el mundo nos escondamos dentro de la casa Si alguien se ha escondido fuera, por favor, que se cambie Pero ahora mismo somos diminutos Mi objetivo en este escondite es encontrar a Arta y matarlo Somos muchísimos suscriptores Pero lo que más interesa es matar al Arta ¿Qué? ¿Qué? No me jodas No fastidies que se pueda hacer eso ¡Dios! No, 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 chicos, esto es demasiado legal Esto es demasiado legal Esto es demasiado legal ¿Y qué pasa si me quedo aquí en plan? A ver Vale No me jodas, Alex No me jodas No me jodas ¡Qué ganas del escondite que se ha pillado el cabrón! ¡No! Ahora mismo en mi Dios Ahora mismo en mi Dios Yo soy una persona a la que odio que me copien Por eso no voy a copiar, Alex Es que encima se ha pillado el mejor escondite el cabrón Quedan dos minutos y Arta se tiene que concentrar Porque como me gane mago Como me encuentre mago Vamos a flipar Amigos, amigos, amigos 40 segundos Ahí, ahí, grabas que agarras ¿Vale? Tengo que saltar Vale Que no, que no Vale, chicos, estamos cogiendo 20 segundos ¡Uuua! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios hermanos! ¿Pero esto qué es? Vale, chicos Empieza a buscar mago Tres Dos Uno Tu tiempo Ha empezado Vale Es nuestra hora Tenemos 10 minutos para encontrar a todos Y matarlos Importante que el Arta no salga vivo Vamos a ir paso por paso Porque este Presiento que va a ser mi escondite Presiento que va a ser la partida Mira, ya veo el primero Ya lo veo Ya veo el primero Mi primera baja ¿La tenemos ahí? Ahí estamos Primera baja de la partida Tenemos que encontrar a la gente Que van a ser nuestras víctimas Y esto ya huele a próxima kill Estas escaleras Son un completo coñazo de subir, ¿eh? ¡Está subiendo, está ahí! Chicos Está ahí El puto mago Vale, va a entrar Blanco, blanco También recordamos Que podemos extorsionar a la gente Para sacarles información Y para poder saber Donde hay más gente Mira, mira, mira Aquí tenemos uno Por favor, quédate quito al gusto Uy Mira, mira, mira Hay una persona Hay una persona aquí Por favor, quédate quita Por favor Quédate quita Que te he encontrado Que te he encontrado Que te he encontrado Vale, lo vamos a extorsionar Hola, 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 hola Vale, a ver Vale, entonces Necesito información ¿Dónde hay gente? Rápidamente Ven, ven, ven Vale, te sigo A ver, uno de los dos Tiene que morir Vale, vas a morir tú Porque no me fío Ni un pelo de ti Espérame, espérame ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tienes 10 segundos Para llevarme a una persona O vas a morir No me trolees, eh ¿Vale? ¿Dónde? Vale, muchas gracias, bro ¡Ah! Aquí voy a montar Otra más, chicos Llegamos al Ecuador De la prueba A la mitad Cinco minutos restantes Vale, tenemos otra Ay, 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 ay ¿Qué está pasando? Vale, tenemos otra persona más aquí Vale, una persona más Por aquí, pam No le he dado Lo matamos Ahí está, fuera Y vamos a poner más Porque se nos acaba el tiempo Acabo de matar a otro ¿Pero este quién es? Este es el asesino Subimos Tampoco hay nadie por aquí Vale, Braco, 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 Braco ¡Corre, Braco! ¡Corre, Braco! ¡Salta! ¡Haz algo, Braco! Hijo de mi vida ¡Salta, salta! ¡Corre, corre, corre! ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú! ¡Corre! ¡Corre! Debajo de la cama No puede ser esto No puede ser Tampoco hay nadie aquí arriba, eh Yo estaba escuchando pasos Y no hay nadie Vamos a la siguiente habitación Porque igual estará aquí Y no en la otra Mira, ahí tenemos una persona ¡Quieto, quieto ahí! ¡Quieto, quieto! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Stop, stop, stop! Dime que no, dime que no, chicos Dime que no Por favor, por favor, Braco Yo confío en ti ¡Yo confío en ti! ¡No me venda! Necesito información ¿Sabes dónde hay alguien? Eh, aquí Rápidamente, encuéntrame una persona Necesito tu ayuda O vas a morir Vale, muchas gracias Lo siento, pero tú mueres Y tenemos una persona más Vale, matamos a este Y vamos a buscar más Nos queda un simple minuto Un simple minuto Y aún no he encontrado al harta ¿Dónde está la maldita rata esa? Mira, 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 mira ¡Es el harta! ¡Es el harta! ¡No huyas! ¡No huyas! Vale, harta, harta, harta Por favor, corre, corre, corre No, maldito, huyas Ven aquí Ven aquí, rata Eres una rata Te he encontrado Vas a morir Nos queda muy poco tiempo ¿Dónde estás? ¡Maldita rata! ¡Mago, mago, señor! ¡Mago, mago, mago! ¡Respira, respira, respira! ¡Harta, corre! ¡Corre, corre, pero salta! ¡Salta, puto gordo! Solo haces que huir Solo haces que, maldito huir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Ah! Vale, chicos 16 segundos ¡16! ¡Harta, corre, 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 corre ¿Aquí? ¡No! ¡No puede ser que se me escapa! Se me acaba el tiempo, por favor ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí No me hago daño Dios, Dios Dime que me he escapado ¿Ya estás? ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, maguita! ¡Vamos, maguita! ¡Pam! ¡Ahí estamos! ¡Y matamos a la harta! ¡Vamos ahí! ¡Ya me vas a meter en el escopetazo! ¡Pero yo te he ganado! Nada más, oficialmente eres un maldito pringado Me has matado como 10 segundos después de que se haya terminado esta ronda ¿Pero qué dices? ¡Anda! Venga, chaval, que te voy a enseñar yo cómo jugar a esto Maguito, maguito, maguito Van a empezarme 5 minutitos Y te lo juro que vas a ser el primero en caer ¡Oh! Eso ya lo veremos ¡Empieza el tiempo, chicos! ¡Escondernos por donde queráis! Porque yo ahora mismo estoy yendo con los ojos cerrados Quiero que absolutamente todo el mundo esté dentro de la casa Me voy a poner detrás del maldito jarrón A ver si puedo Por favor, pega ahí un super salto No puedo subir, no se puede ¿Qué locura es esta? 1, 2, 3 Hay un montón de gente en esta zona Vale, espérate Aquí hay demasiada gente Este escondite no huele tan bien como al principio Así que vamos a ir en busca de otro escondite Saltamos ahí un poco de parkour Y vamos a ir a que el harta no nos encuentre ¡Dos! ¡Uno! Amigos Vale, retrocedemos un poquito ¡Ostras! ¡Chavales! ¡Mirad esto! ¡Mirad quién hay ahí! ¡No me lo creo! ¡Mirad quién tenemos delante! ¡Tenemos al maldito harta delante y no nos ve! ¡Eres un maldito ciego! Y mis amigos, mis diez minutos han empezado Me queda uno ocho personas Y entre ellas está el tío mago Va a buscar dentro de la casa y no me ha visto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Sandro, a tu casa! Tengo el puto oído de un lince ¿Qué? No jodas ¡No me ha visto una trampa para ratones? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, amigo! ¡Qué buen escondite, cabrón! ¡Qué buena, Mark! Mark, eres espectacular! Amigo, tío, ¿qué haces? ¿Qué estás saltando? ¿Por qué saltas? A ver, amigo, quédate quieto, quédate quieto No, 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 quiero que te quedes quieto Si no, escopetazo de la boca ¡Quédate quieto, esclavo! Vamos a movernos y vamos a intentar espiarlo otra vez O me vas a encontrar ahora mismo en 30 segundos a una persona O simplemente te voy a meter un pedazo de escopetazo Por... ¿Qué te lo metes? ¿Qué te lo metes? Ya estoy, ya está A ver, mi amigo Alberto, de verdad, muy buen escondite A no ser que tu compañero fuese más comprensivo Y me hubiese dicho que no estabas aquí Pero bueno, jamás te hubiera visto Pero mira, tu compañero ha sido buena gente Así que ahora mismo te voy a dar el lujo De que ahora mismo te vayas hasta aquí Y no te veas yo más en mi vida Cinco minutitos, chicos, cinco minutitos Tengo que conseguir saber dónde está mago Bueno, amigo, tú también eres un poco... Eres un poco inteligente, la verdad La verdad es que de verdad Yo os lo prometo que cada vez mis escritores me están dejando mal ¿Te puedo decir a dónde está mago? Solamente quiero que me deis una pista Solamente una pista Eh, le gusta mucho la hierba Muchas gracias, Rueda, Diego No jodas que me estoy bugueando, tío No, para, 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 para Arca, por favor Arca, por favor Sal de aquí como sea No entiendo No entiendo nada, tío ¿En serio? ¿En serio simplemente vamos a empatar con mago simplemente por eso? Quedan simplemente seis personas Y estamos aguantando más de lo que pensaba Porque el Arca es un maldito bot Y no me puede encontrar ¡Alex! Mi salvador ¿Cómo salgo de aquí? Por favor, ayúdame Te he visto buguearte, pringao Sabes que simplemente Vamos a empatar por esto, ¿no? A la que te calles Que eres un maldito perdedor Vamos simplemente a desempatar Haciendo esto una cosa súper bombástica ¿Y cuál es? Vale, pues chicos La última ronda Los suscriptores contra nosotros dos Si gana el bando de los suscriptores A lo mejor Puede haber un premio Y para vosotros también Pero ¿cómo no van a ganar? Yo y Mago tenemos cinco minutos para escondernos Vale, Mago Ven, 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 ven Eh, necesito que me hagas un puto favor Déjame conducir el coche Vale, súbete Necesito que yo me esconda Y que tú te lleves el carrito A tomar por culo, ¿vale? Y después te escondas, ¿vale? Perfecto Van a tener los suscriptores seis minutos, ¿vale? Mira, eh, por favor Llévate el carrito ya, por favor Vale, lo veo perfecto, perfecto Me voy a esconderme yo Vale, chicos Todavía Mago tiene dos minutos para esconderse ¿Vale? Muy importante ¡Mago, corre a esconderte rápido! ¿Por qué suben estos dos? ¿Por qué suben? ¿Por qué suben? Son maldita medio tontísimos Vale, aquí no me ven Aquí no me ven ¿Por qué estaban subiendo? Si aún no se había acabado el tiempo Son unos tramposos Mago, si te encuentran a ti antes Significa que tú has perdido el reto Y si te encuentran a ti Habré ganado yo Efectivamente Vale, vale, me han encontrado ya No puede ser No puede ser No me lo estoy maldita mente creyendo Soy una escoria Me han encontrado a mí primero ¿Cómo puede ser Que me encuentren a mí primero Con lo bien escondido que yo estaba? Iban a la harta Y aún no lo han encontrado 19 segundos quedaban 19, tío No Pero Mago Te he ganado otra vez Let's go Es que esto no tiene ningún maldito sentido Tienes una suerte que no te la crees ni tú No olvidéis de suscribiros a mi canal Y al de Mago No olvidéis utilizar el código alta En la tienda de Fortnite Pegarle un pedazo de like Y yo ahora mismo me voy Let's go